Y bueno, pues como decimos, vamos a aprovechar y vamos a sacar, a deshuesarla. La podemos deshuesar por trozos o la podemos deshuesar entera o bien pedirle, bueno, si la compramos también en carnicería, que nos la haga el carnicero que seguramente estará encantado de hacer, aunque de todas formas, si veis esto, es sencillo, es ir pegado al hueso. Digo, vinos blancos, incluso también con vinos pintos, lógicamente son carnes rojas con un sabor suave, porque el cordero de Corderés tiene un sabor suave, una textura tierna y, como digo, con vinos blancos, vinos de la zona, bien con las variedades que se dan por aquí, o las cayetanas, las pardinas, la eva beba. Bueno, como os decía, veis, el hueso está ahí, si seguimos el hueso, no nos equivocamos del camino. El hueso lo podemos utilizar también para hacer el caldo, para ir acompañando a las distintas elaboraciones. Aquí también sacamos el buque insignia de la cocina extremeña, la caldereta de cordero, pero son, es que son corderos que vemos por nuestros campos, que hay personas, pastores, todavía pendientes de estos rebaños que nos dan estas carnes. Bueno, ya sabéis, esto es un poco de práctica, pero que aquí tenemos ya las piernas deslozadas, este, que es un poquito más grande, vamos a sacar los filetes para hacer el serenito.